Os animo a todos a estar en el mundial del año que viene, en 2023 en Ibiza. Nos vemos en Ibiza. Queremos que venga más gente, queremos que disfruten, porque esta gente van a ser nuestros embajadores, que luego hablarán de lo bien que se lo han pasado en Ibiza. Os esperamos en Ibiza. Todos, para triatletas, no para triatletas, podéis disfrutarlo y pasarlo muy bien.